Este lunes la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma junto con los Ministerios de Comercio y Relaciones Exteriores dieron a conocer en una conferencia de prensa los progresos alcanzados en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta desde que fue propuesta por el presidente Xi Jinping hace cinco años. Esta iniciativa ha sido aceptada de manera general por la comunidad internacional. La práctica de cinco años ha demostrado que la construcción de la Franja y la Ruta coincide con la tendencia de la época actual y con la dirección del desarrollo histórico. El reconocimiento internacional está creciendo, más y más socios están participando y su influencia continúa expandiéndose.